Te voy a marchar Tú comprenderás que mi ausencia no es olvido Y te alegrarás cuando sepa que he venido Porque tú me quieres, porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres, yo te voy a hacer feliz Feliz, feliz, te haré feliz Feliz, feliz, te haré feliz Me voy a marchar y vas a llorar sin mí Lo puedo jurar porque Dios lo quiere así Porque tú me quieres, porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres, yo te voy a hacer feliz Tú comprenderás que mi ausencia no es olvido Y te alegrarás cuando sepa que he venido Porque tú me quieres, porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres, yo te voy a hacer feliz Y te alegrarás cuando sepa que he venido Tú comprenderás que mi ausencia no es olvido Y te alegrarás cuando sepa que he venido Porque tú me quieres, porque yo te quiero a ti Si mi amor prefieres, yo te voy a hacer feliz Feliz, feliz, te haré feliz Feliz, feliz, te haré feliz